El frío de la noche en peligro, el humano sin un peso en el bolsillo, pero no falta el carillo Si quieres dinero y legal el trabajo, después ando un carro de fletero en moto Todo lo que quiero ya puedo comprarlo, directo al centro por el bareto Lo bonito dura poquito, me raquetean el pito, el mundo es sincero, real y verdadero El planeta mete vicio, agente satánico deja el rencor Legalización, justicia divina cobrando lo que le deben Fábrica de armamento que se acabe la fuerza armada, la única solución es reclutar a las malas Llevándose el alma, perdida en oscuridad, creyendo en igualdad, pero eso no es verdad El político controla solo con opresión, salvaje asesino con su máscara de hierro Chiquitico bandolero con la sangre de indio, estrellando las copitas, recordando los muertos El olvido no existe, valseando los recuerdos En el audio registrando las vivencias del gueto, el ñero y sus sapos Fumando puro porro, en la fría lluvia ciudad de los rolos Oh si, el frío de la noche en peligro el humano Sin un peso en el bolsillo, pero no falta el carillo Si quieres dinero, ilegal el trabajo, deshuesando un carro de fletero en moto Todo lo que quiero ya puedo comprarlo Directo al centro por el bareto Lo bonito dura poquito, me raquetean el pinto El mundo es sincero, real y verdadero El planeta mete vicio, agente satánico deja el rencor Legalización, justicia divina cobrando lo que le deben Fábrica de armamento que se acabe la fuerza armada La única solución es reclutar a las malas Llevándose el alma, perdida en oscuridad Creyendo en igualdad, pero eso no es verdad El político controla solo con opresión Salvaje y asesino con su máscara de hierro Chiquitico bandolero con la sangre de indio Estrellando las copitas, recordando los muertos El olvido no existe, valseando los recuerdos En el audio registrando las vivencias del gueto, el ñero y sus sapos Fumando puro porro, en la fría lluvia ciudad de los Rolox Corriendo con mis zapatillas a la moda Culebreando las esquinas, río abajo yo saldré por el desagüe Me refugio en una fiesta en la casa de la vecina Conciertos de marihuana, rap, rap Rap, rap Poesía real, de la mano al papel Del papel a la cabeza y del parlante Tu gran viaje, mira, analiza con tus ojos rojos Escribiendo en el papel Narcótico de C, vivo, recorre, fresen Corriendo con mis zapatillas a la moda Culebreando las esquinas, río abajo yo saldré por el desagüe Me refugio en una fiesta en la casa de la vecina Conciertos de marihuana, rap, rap Rap, rap, rap 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 Rap